Comandante, estos tipos trataron de cruzar el retén. Dicen que usted les firmó la orden. Esa no es mi firma. Mi firma es esta. Ponía su firma con balas y sus huellas con la sangre. Había quien falsificara la firma del comandante. Así le decían a Carlos, por valiente y arrogante. Controlaba la pasada de mercancía clandestina. Arriba de a tonelada, solo así le convenía. Ya tenía bien controlado el retén y la gareta. Al comandante famoso le tenían mucho respeto. Cuando se ponía furioso, hasta le temían los muertos. Ya sabían que el comandante firmaba siempre derecho. En Jalisco fue nacido. Y en Sinaloa se crió. En Chihuahua fue instruido. Y en Colombia ascendió. El comandante famoso. Ya que el cartel se graduó. Sin haber ido a la escuela y sin saber escribir. Tenía cuentas donde quiera, pero no pa' presumir. Carlos quería que tuvieran los pobres con que vivir. Así se acaba el corrido del que firmaba con balas. Del que surtea los pedidos, utilizando las alas de los aviones prohibidos. Esos que no hacen escalas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!